Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, tenemos un nuevo video para el canal Adunis Play Donde vamos a hablar sobre la nueva isla que estaría llegando el día de mañana 27 de septiembre de la isla Laberinto Y si ya sabes que si quieres participar en los sorteos de los 8 cerditos Lo único que tienes que hacer es comentar este video, darle like y también escribir por qué te gustaría tener esa 8 cerditos Y también suscribirte obviamente en el canal No olvides seguirme también en mi página de Facebook como también en mi página de Instagram que lo vas a encontrar en la descripción de este video Si quieres conseguir tu pase divino premium o el pase divino elite con un super descuento Lo único que tienes que hacer es escribirme en mi Facebook y puedes conseguir no solamente eso Sino también ventajas de parca, paquetes de gemas, fichas de islas de los eventos y muchas otras cosas más No olvides escribirme en mi página de Facebook como también en la de Instagram para que puedas conseguir más información acerca de ello ¿Qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Tenemos ya lo que vendría a ser la isla Laberinto desde el día 27 de septiembre hasta el 1 de octubre Una duración de 4 días chicos, aunque ya como saben ustedes siempre Dragon City nos está dividiendo en varios grupos Ya saben chicos, comentenme en la cajita de comentarios que senda te habrá tocado a ti Pues yo voy a colocar la senda genérica donde estaríamos apareciendo con esta primera senda Donde está el dragón Cerbero, categoría número 4, rareza rara, elementos oscuridad, fuego y el elemento tierra Esta senda cuenta con 12 pasos de 860 puntos para que puedas obtener a este dragoncito Pero podemos ver que también chicos, no solamente vamos a conseguir objetos de la colección de estos 9 eventos Sino también los objetos para que nos ayuden a reclamar lo que vendría a ser al dragoncito Dragón Duo Descarga que tiene doble elemento de electricidad y la verdad que su diseño a mi si me gusta mucho Y además es de categoría número 10, a mi me fascina este dragón En realidad me está gustando mucho todos los dragones que están apareciendo ahora en Dragon City Que son de categoría número 10 con doble elemento Así que en esta primera senda vamos a poder conseguir dos de estos objetos de la colección De este dragoncito Duo Descarga en el paso número 6 y en el paso número 10 También tenemos dos objetos de la colección de tierras rotas en el paso número 4 y en el paso número 8 chicos Y tenemos la llave en el paso número 9 para poder liberar la segunda senda al dragoncito Algodón de Azúcar Donde aquí tenemos 460 puntos adicionales de su total de 2825 puntos ¿Por qué Adonis? Porque necesitamos la llave de la primera senda para poder jugar esta senda de este dragoncito Algodón de Azúcar Y de esta misma manera chicos, en esta senda tenemos objetos de este relámpago Como también objetos de la colección y también 5 insignias eternas de este nuevo evento Chicos, que ya está pronto a terminar Este ya vendría a ser el último mes para poder conseguir todas las insignias eternas Para que culmine este nuevo evento, 22 días exactamente Aquí tenemos en el paso número 2, 6, 10 y 14 Lo que vendría a ser objetos relámpagos Y también el objeto de la colección de este nuevo evento sería en el paso número 7 Y en el paso número 9 tenemos lo que es la insignia eterno Para poder conseguir más insignias y poder abrir ese cofre que está bastante roto Que a muchos les ha tocado muchos dragones bastante buenos Y por último en el paso número 16, en el paso acumulado de 1915 puntos Obviamente adicionando los 460 puntos de la senda anterior Tenemos la llave para poder liberar la tercera senda Que la tercera senda vendría a ser el dragón nuclear De rareza épica, elemento natura, metal y elemento electricidad Esta senda cuenta con 24 pasos Y para poder llevarnos a este dragón necesitamos 3630 puntos Adicionando los puntos de la llave de las anteriores sendas En esta senda podemos conseguir tanto en el paso número 2, en el paso número 10, 14, 18 Lo que son 4 relámpagos adicionales para poder reclamar al dragón dúo descarga En el paso número 6 tenemos la posibilidad de conseguir más objetos para la colección de tierras rotas Y también tenemos en el paso número 15 Lo que vendría a ser una posibilidad de poder conseguir o 2 gemas o 150 gemas Y ya sabes que para que tú tengas una probabilidad más alta para que te toques 150 gemas Lo único que tienes que hacer es darle like a este video, comentar y suscribirte Y vas a ver que las probabilidades van a aumentar un montón Y en la cuarta senda tenemos al dragón de Ritevidas Que es un dragón legendario de categoría número 9 Que como podemos ver sus elementos son Bélico, Leyenda, Electricidad y el elemento Fuego Esta senda cuenta con 22 pasos Y pues tenemos que un acumulado de 6020 puntos O sea para conseguir a este dragón necesitamos los 6020 puntos Más los 4810 puntos adicionales de las otras 3 sendas Porque necesitamos las llaves para poder habilitar esta senda Y bueno chicos aquí podemos obtener en el paso número 5 9, en el paso número 13, 17 y en la 21 Lo que son más objetos, truenos o relámpagos como ustedes gustan decirlo Para poder conseguir al dragón dúo descarga chicos Así que está bastante bueno, no solamente eso También tenemos aquí insignias eternos En el paso número 10 O sea en esta isla nos van a dar 10 insignias eternos Chicos está bueno, está bastante bien creo yo En comparación a otros eventos que nos daban 2 o 3 Yo creo que está bien que nos den 10 al menos en este evento Que es sumamente fácil de jugar También tenemos en el paso número 8 Lo que vendría a ser otra vez el cofre de gematopía Donde podemos obtener entre 2 a 150 gemas Así que ya sabes el truco para que te toque las 150 gemas Si es que no lo haces pues ya no vendría a ser mi culpa Y bueno chicos eso sería todo en estas sendas Que contienen llaves para poder conseguir tantos estos truenos Y también cofres de la colección Y también las llaves para poder liberar entre todas estas sendas Y nos faltan 2 últimas sendas más Que para mi serían las mejores sendas O bueno una de ellas es la mejor senda Para poder avanzar en esta isla laberinto Si es que solamente quieres cofres de la colección Y en esto vendría a ser el dragón peludo chicos De rareza legendaria categoría número 9 De elementos electricidad, leyenda y el elemento bélico chicos Este dragón cuenta con una senda de 24 pasos Y para poder conseguir a este dragón necesitamos 8165 puntos En esta senda o en estas dos últimas sendas No necesitamos ninguna llave Ya que estos dragones se van a habilitar todavía dentro de 2 o 3 días Posterior a cuando inicie esta isla Así que no hay ningún problema No se necesita ninguna llave para poder avanzar en estas sendas En estas sendas chicos como pueden ver No hay ningún cofre, no hay ningún objeto Con lo que respecta al dragón dugo descarga Lo único que podemos obtener en esta senda Es en el paso número 22 Lo que es un cofre de la colección chicos De tierras rotas Y también tenemos algo que está bueno La verdad que este cofre está bastante bueno Que ya han aparecido también como en la isla neblina Lo que vendría a ser el cofre década Que están en el paso número 23 Con 7535 puntos Este cofre nos están dando una comida XL Orbes con movines heroicas 20 orbes del dragón dúo década Y también 20 orbes con movines legendarias La verdad que este cofre si está bastante bueno Pero llegar hasta ahí con esa cantidad de puntos Yo creo que no lo vale tanto Y entramos en la última senda Que vendría a ser el dragón abominable Que también es de rareza legendaria Categoría número 9 De elementos hielo, bélico, electricidad Y el elemento primario Esta senda cuenta con 22 pasos Al igual que el anterior Con un acumulado de 6720 puntos Y en esta senda podemos ver Que solamente tenemos un cofre de la colección Que está en el puesto O en el paso número 20 Y pues otra vez el cofre década Está en el paso número 21 Que desde mi punto de vista Vuelvo a repetir Por la cantidad de puntos Que nos cuesta llegar hasta ahí Creo que no lo vale tanto la pena chicos Pero ya es decisión de ustedes Si es que quieren ir por ese cofre O no quieren ir por ese cofre Ya saben que si quieren completar La isla de laberinto Estaré también vendiendo fichas De esta misma isla En los próximos días Cuando se habilite este nuevo evento Y bueno acá tenemos un resumen De todo este evento Que vendría a ser el dragón Ahí está el dragón de rite vidas Donde su duración es de 27 de septiembre Hasta el primero de octubre Que son una duración de 4 días La recolección diaria Vendría a ser en el horario peruano De 5 de la mañana 1 de la tarde Y 9 de la noche Donde podemos obtener 1800 puntos por día Multiplicado por 4 Porque van a durar 4 días Vendría a ser 7200 puntos Siempre comenzamos con 400 a 600 puntos De la isla de laberinto Sumamos los 7200 puntos Y luego de ahí tenemos que sumar Las pruebas gratuitas Que siempre tenemos un aproximado Entre 400 puntos Y pues sumarle La suerte que tenemos Con los videos del teledragón Y pues yo creo Que podemos conseguir Entre unos 9000 A unos 9800 O 10.000 puntos Por ahí Así que yo creo Que si se puede Completar esta senda Chicos Si es que vamos Por las sendas De las llaves Nada más chicos Con los puntos De manera free to play Podemos conseguir Las 10 insignias eternos 5 cofres De la colección Tierras rotas Y 14 De estos Trenos o relámpagos Que nos ayudaría Para la colección De el dragón Duo descarga Así que bueno Espero que te haya ayudado Mucho esta guía Yo soy Adunes Y pues chicos Nos veríamos Hasta la próxima Chau 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 chau